Sólo el juicio divino puede purgar su vileza de la existencia. Ármate de valor, vigilante del alma. Estás sobre el umbral del corazón de la corrupción. Podrían ser las mismísimas puertas. Así fue como la encontré. Protegida en las profundidades de su propia mente, comandando la corrupción sólo con el pensamiento, físicamente es inmune. Fue un acierto tener una estrategia alternativa. Tu báculo de Eithoth, úsalo para entrar en su mente. Intentaré unirme a ti si es posible, y juntos lucharemos contra su alma. ¡Cuidado! Ve a sus verdaderos dominios. No la golpees con el corazón lleno de venganza. Conozco de sobra los resultados. Que tu báculo sea el instrumento de la piedad divina. Antaño, Isabela de León fue inocente y valiente, y creo que esa persona sigue ahí dentro, esperando a ser liberada. Y así entregamos nuestros destinos a esta batalla y este propósito, más allá de nuestro entendimiento. A tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. 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 ¡Gracias! ¿Quién es capaz de plantarme, cara? ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Y mueren! ¡Aplídate! ¡Mi poder proviene de lugares que no puedes ni imaginar! Aquí mi homenaje a tu sacrificio, Álvaro. ¡Pensadente! ¿Soy demasiado rápido? ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Aplídate! ¡La corrupción convierte el dolor en poder! ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Aplídate! ¡Aplídate y suplica la muerte! ¡Apl dolore! No puedes huir para siempre. Estás en la inferioridad numérica. ¡No estoy sola! ¡Todos vosotros! ¡Ayudadme! ¡Soy demasiado rapazada! ¡Puedes huir para siempre! ¡Hazlo, pícate y suplica la muerte! Ahora, ofréceme tu alma. Algún día te recortaré. Y me reiré. ¡Decen esta locura, Isabela! Los guardianes del alma no son tus enemigos. Llegaron mentiras con las que la corrupción inundó tu mente. Viejo idiota, eres el vestigio de una vida inferior. No tienes ni idea. Nunca la tuviste. Isabela de León, recuerda quién eres. Recuerda las palabras de la fe que antaño te inspiran. La única verdad es que este mundo caído es el vínculo entre un corazón y otro. ¿Entonces por qué me abandonaste, padre? ¡Morra! La verdad es que no hay mangas ingredidas bajo el agua de la vida. ¡Morra! ¡Morra! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vende mi indigencia! ¡Soy de la humanidad divina! ¡Festigo de la santa retribución de mi santuario! ¡Festigo de la santa retribución de mi santuario! ¡Festigo de la santa retribución de mi santuario! ¡A la felicidad de él! ¡A la felicidad! No estoy a salvo de ti, ni en mi propia mente. Intento liberaros a todos de la mentira. Es que no lo veis. Nadie nos protege. No existe ningún dios. Todos estamos... solos... al final. ... ... ... ... ... ... ... ... ...